Tengan todos muy buenos días. Llegamos al tercer domingo de este tiempo de Adviento, preparación a la Navidad. Vamos a agradecerle al Señor su bondad de poder tener la fe y agradecerle tantas bendiciones que nos regala. Vamos a reflexionar el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos seis y siguientes. Enviado de parte de Dios, vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Ese fue el testimonio que dio Juan cuando las autoridades judías lo mandaron desde Jerusalén a algunos sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él. Y declaró sin reservas, sin ambajes, ni rodeos, declarando que no era el Mesías. Ellos le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo que no. ¿Eres tú el profeta anunciado? Le preguntaron, y él de nuevo respondió que no. Entonces le insistieron, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él respondió, yo soy una voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, también había sido enviado a alguno del grupo de los fariseos, los cuales le preguntaron, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta anunciado, ¿por qué bautizas? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está otro que no conocen. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, ¿a qué me ha enviado el Señor? ¿Por qué me ha escogido? Qué bueno que nos preguntemos. Y podemos responder a proclamar la salvación a los hombres, a los pobres, a los que abren su corazón a Dios. Hay que anunciar al Señor con entusiasmo, con alegría. Quédense siempre con lo bueno, y eviten todo mal. Hoy nos coloca la palabra de Dios al profeta Isaías, dándonos un mensaje de esperanza y de consolación. Y también está Juan el Bautista, el precursor, el que prepara la venida a la venida de Jesús, invitando a la conversión para recibir al Mesías. Y a él le preguntaron quién era. Él dijo, dio dos definiciones de su misión. Yo soy el testigo, el testigo de la luz, porque el que viene es la luz. Y segundo, él es la voz que grita en el desierto, el que prepara los caminos del Señor, es decir, aquel que le dice a la gente, cambien de vida, dejen las tinieblas para que puedan venir ese salvador de la humanidad. Ese mensaje de Juan el Bautista es muy importante para nuestra Navidad en medio de la pandemia, la Navidad de recibir a Jesús, a Jesús luz. Preguntémonos qué tinieblas impiden que Jesús llegue a mi vida, para clarificar tantas cosas, tal vez oscuras, que yo tengo en mi existencia, y qué me impiden ver a Dios, acercarme a Dios. Miremos qué obstáculos en mi vida me impiden que yo reciba a Jesús. Mi egoísmo, mi orgullo, mi indiferencia, mi pereza, mi inconformismo. Hay que preparar la venida del Señor. Él viene a iluminar el corazón de los hombres de buena voluntad. Nuestra tarea como hijos de Dios es colaborar delante de Dios y dejar que su luz se refleje en nosotros, para que cada vez que me vean puedan ver a Dios en mí y pueda ser yo el reflejo de su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.